En Navidad siempre el marico se pone muy alto al tener mucha demanda y los otros pecaos pues ha bajado un euro, dos euros, porque tampoco en Navidad tampoco no había subido mucho. Los caramales estaban a 18, ahora están a 16, los salmones estaban a 14, ahora están a 12. Sobre el pecado ha bajado un poco, el raspe lo seguimos manteniendo al mismo precio, a 12 euros. Gracias por ver el video.